Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí preparaditos, espera que la leo, esperad que la leo, que quede a poner la música y le doy a donde no le tengo que dar. Vale, estoy ya con la alineación de siempre, con todos los jugadores ya recuperados, para jugar ya directamente. Unai Olmo, ¿de qué te quejas? No está contento con su salario, trescientos y pico mil con veinte años. A la semana, ¿eh? Y este molesto porque no se cumplió la razón de ofrecerle un nuevo contrato. ¿Pero cuánto te queda a ti? Carlos Martín, quinientos mil euros. ¿Cuánto quiere? Está pensando en un sueldo alrededor de trescientos noventa y seis mil. Voy a darle lo mismo que tiene. A ver si lo quiere, me pide menos, pero... Vamos a ver qué pasa. ¿Quién más está cansado? ¿Este qué quiere? No está contento con su salario. Vamos a ver su contrato. Cuatro años. Quiere cuatrocientos siete mil. Pues vamos a darle a... A ofrecerle cuatrocientos siete mil, a ver si así se calla. Cuatrocientos ocho mil, venga. Ya que estamos, me tienen hartos ya esto con lo del salario, tío. Y este que no está contento con su salario. Jugador clave y quiere cuatrocientos siete mil. Pues venga, vamos a ofrecerle cinco años, cuatrocientos siete mil. A ver si se calla. A ver si se calla y le sube la moral. ¿Y este qué problema tiene? Vale. Muy preocupado con el rendimiento del equipo. Bueno, 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 bueno. Y Oscar, gracias, ¿qué le pasaba? Buah, decepcionado con su rendimiento. Preocupado con el rendimiento del club. Quiere que se le pague lo que se le merece. Pero una mejor posición. Lo de una posición, vale. Te doy jugador de primer equipo. ¿Vale? Ya está. Te quedan tres años. Y quieres doscientos ochenta mil. Pues venga. Ofrecer nuevo contrato. Doscientos ochenta mil. Venga, ya está. Vamos a renovar a todos los que se están ahí quejando. David Martínez, ¿tú qué quieres? Bueno. Van de Beke, ¿tú qué? Preocupado con el rendimiento del club. Vale. Perfecto. No me pides más pasta. Pues yo encantado de la vida. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y este qué quiere? Contento, buena. Vale. Pues ya está. Vamos a continuar. Omar, que se quejen los caprichosos a otro. Alcácer, que siempre nos salía. Está Ceballos, está Sensi. ¿Sensi? ¿No se lo había vendido a otro? Bueno, da igual. Está Firpo. Está Morillas. Firpo del Betis pasó a este. Y Bergantinos es el que le hemos vendido a nosotros. Creo recordar. No habrá muchos Bergantinos por ahí. Así que vamos a continuar. Vamos a empezar el partidito. A ver si logramos ahí ponernos con una victoria. En este vídeo, que en el anterior empezamos con dos empates. Eso no mola. Y vamos a ver. Rafa Martínez saca el córner. Rematamos. Hoy la lograron sacar ahí debajo de los palos y será fuera de banda. Ya empezamos con tres tiros. Bastante bien. A ver, a ver, a ver. Que nos cae el baloncito. Nos cae el baloncito. Agustín Martínez. Vale, bien. Rubio. Rubio para Odental. Odental la pasa para atrás. Para Olmo. Olmo pasa en largo. Esos pases en largo son brutales. Vais dos. Vais dos. Agustín. Y no falla Agustín Martínez. No falla. Ese golito. Es brutal. Esos pases en largo. Unai Olmo. Se hincha a dar esas asistencias. Pero geniales. Son geniales esas asistencias. Vale. Granada. Cádiz. Nos importa más bien poco. El Cádiz es el que va por encima. Está con décimo con diez puntos. Nosotros le sacamos el doble por ahora. Si ganamos este partido. A Cuña le sacan la amarilla. Sacamos otro córner. Uy, 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 uy. Que nos puede caer otro gol. No. Armer no la líes. No la lía Armer. Sacarla de ahí. Martín, Martín, Martín. Pasa en largo. Uy, para Rubio. Martínez. No, es Martínez. Golito de Martínez. ¿Qué se hace con su doblete? Antes del descanso. 2-0 en nuestra casa. Con el estadio renovándose. Continuamente renovándose. Y vamos al descanso. Esta vez sí. Con un saque de portería de Villarejo. Que se la pasa para Armer. Y el árbitro pita el final del primer tiempo. Dos buenos golitos. Dos buenos golitos de Agustín Martínez. Que me alegra mucho que meta en los goles. Y va por el tercero. Va por el hat-trick. Tirando falta. Vamos a ver. Agustín Martínez. Uy, al palo. Le recae el rechazo y se va desviado. Tira la falta y le cae el rechazo. Este chaval lo quiere todo. Y le sacan amarilla, tío. Lleva estos partidos con amarilla. Esta vez no en el primer minuto de partido. Como el capítulo anterior. Pero bueno. Vamos a hacer algún cambio. Agustín Martínez ha metido gol. Rubio no está jugando del todo bien. ¿Hacemos debutar a Wolcott? Vamos a hacer debutar a Wolcott. Venga. Vamos a hacer debutar a Wolcott. Por Rubio. ¿Quién más está así algo cansado? Típico Van de Beek. A ver. Van de Beek con 78. Dental también. Rubio es el que acabamos de cambiar. Está Armer ahí un poquito cansado. Vamos a meter a Campillo. Aquí vamos a ponerle medio centro recuperador. Sí, yo creo que sí. Y vamos a dejar a Armer jugar. Si veo que metemos otro gol podemos meter a Wesley Luis por esa amarilla de Agustín Martínez. Yo creo que puede estar bien. Vamos a hacer aquí el doble cambio. Ah, bueno. Que estamos a minuto 70. Rafa Martínez con el balón. Se la pasamos a Holland. Holland para Campillo. Campillo para Odental. Odental se la va a tirar. Odental se la puede tirar. Se la tira. Uff. Desviado por muy poco. Desviado por muy poco. Minuto 74. Gil. Entra Pérez. Vale. Vamos a... ¿A quién dije? A Wesley Luis por Agustín Martínez. Vamos a darle un poquito de descanso a este pobre hombre. Vale. Vamos ahí. Wesley Luis. Agustín Martínez. Que no sé cómo lo tengo. Lo tengo como media punta. Vale. Vamos a ponerlo ahí abajo. Mejor. Yo creo que puede ser mejor. Y a ver qué pasa. Minuto 88. 89. 90. Y nos vamos al final del partido ganando 2-0 a un Sevilla. Que nos la quiere liar ahí a Acuña. Y final del partido. Johansson. Final del partido. Pobre chaval que no se pudo ni hacer el tiro de súbita. Le estaban dando ahí el protagonismo a Agustín Martínez. Ganando el MVP con esos dos chicharros. Y vamos a ver un momento. Vamos a ver un momento. Porque no está. Agustín Martínez no está en el top. Y está en el top. Ah. De jugador del partido. Pero de asistencias. Estaban de Beck. Yo creo que Unai Olmo también debe de tener. Mis centrales deben de tener ahí. Fijaros en Gabriel Fernández. Con 31 años rindiendo. Metiendo goles por un tubo. Vamos a ver un momento las estadísticas de mis jugadores. Chicos. Vamos a ver un momento las estadísticas. Vamos a ver. Goles marcados. Fran Rubio y Holland y Agustín Martínez con 4. Odental con 3. Tampoco es mucho. Y Van de Beck con 3. Unai Olmo con 2. Tampoco es mucho. Pensé que iban a tener más. Tengo que decirlo. Los que siempre juegan son Villarejo y Van de Beck. Insustituibles. Y yo creo que entrenar... Uy. No le he dado a continuar. Pero bueno. A ver. Está estudiando la oferta. Está estudiando... Vale. Estas son... Están estudiando la oferta de renovación que les hice. Para ver si se callan. Y mejora eso. 4 días. No vamos a poder entrenar antes. Uh. Pierde el Barça y empata el Real Madrid. ¿Eh? Ojito que... ¿Cómo que me desdeña? 650.000. 650.000. Se lo voy a dar. Quiero que se callen ya de una vez del salario. Unai Olmo. 430.000. No sé cuánto le había ofrecido. 400... Eh, 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 eh. Pues 456.000. En lo que pides... Pues tómano. Martínez, ¿tú cuánto quieres? 430.000. Marca ahí. Pero sin embargo... 467.50. Cero. Me estoy gastando mucha pasta, ¿eh? 308.000. Os estoy dando lo que pedís, ¿eh? Está estudiando, está estudiando, está estudiando. Yo creo que el único que la voy a liar ha sido con Carlos Martín, ¿eh? Con Carlos Martín... Es que aquí pide menos. Bueno, tiene tres años. Podría seguir negociando con él. Podría seguir negociando. Vamos a llegar al día del partidito. Frente al Liverpool. Que creo que no voy a... Creo que ya lo he visto y no podía entrenar. Creo que faltaban cinco días y frente al Liverpool me quedaban como tres. Así que nada, el Villarreal gana. El Atlético de Madrid gana. Importante, ¿eh? Importante. A ver. Firma nuevo contrato, firma nuevo contrato, firma nuevo contrato. Bien. Bien, bien. Pero ¿por qué no cambiáis? ¿Por qué no cambiáis? Quiere que se le ponga lo que se le merece. Pero si te acabo de renovar. Te acabo de subir el sueldo, chicos. ¿Por qué me hacen esto? Este juego es una mierda en ese punto, ¿eh? Arber muy cansado. Vamos a meter a Jelaber. Lo siento, amigo. Canfillo. Puedo jugar por David Martínez. Es que David Martínez estás en un pésimo estado, ¿eh? Un pésimo estado. Vamos a poner así. Vamos a poner esto así. Y Rubio también cansadito. 85. Vamos a meter a Omar. Y... Igual quita a Rubio, ¿eh? Está gracia ya. Vamos a quitar a Borja Barrenetzea. Y yo creo que voy a ir así, ¿eh? Es el Liverpool. Ojito. Creo que voy a poner la ultradefensiva. Me da a mí que voy a poner la ultradefensiva. De hecho, estoy pensando en quitar a Agustín Martínez, que también lo veo ahí un poquito cansado, con 90. Meter a Wesley Luis. Puede ser... Bueno, ¿eh? Vamos a meter a Wesley Luis. Me la juego. Vamos a jugar así. Un poquito más cerrados. Y con la ultradefensiva. Creo que vamos a ir así. Vamos a quitar a... A Walcott por Denizam. Y listo. Jo, es que me va a caer el salario. Me va a caer el dinero por culpa del salario. Una barbaridad. Podría meter a Gracia por Martín, que Martín también está cansado con 87. Pero... Es muy buen jugador como para hacer eso, ¿eh? Es muy buen jugador. Gnabry. Jesús. Que será Gabriel Jesús. Arthur. Mira dónde está Arthur. Y la defensa tampoco es muy allá. Vamos a ver. Vamos a ver porque este Liverpool siempre complicado. Va líder. Ya ganó a Lisboa. Así que... Uh, es el que me enfrenté. No, no. Me enfrenté al Braga en pretemporada. Efectivamente me enfrenté al Braga. Mira, Martín ya está en 77. Es que... Va a tener que jugar Gracia, ¿eh? Gracia va a tener que salir al campo. Tiago Alcántara. Tienen a Tiago Alcántara. Amané. Como en la vida real. No hay ninguna opción. No he puesto el ultradefensivo. Yo creo que va a ser el rival más difícil. Holland no puede estar con esto. Luis no va a ser. Va a ser Van de Beek. Claro, es que si hago cambios tengo que revisar esto. Y Rafa Martínez siempre fiel a él. Tirando los cornercitos de ambos lados. Vamos a ver. Wesley Luis. ¿Qué hace Wesley Luis sacando de banda, tío? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa en largo para Omar? ¿Pasa en largo para Omar que está adelantado? Omarcito. Omarcito no perdona. Omarcito no perdona. Vale. Vamos a pasar esto. Nos ponemos por delante contra este Liverpool. Siempre complicado. Y el haber y falta a favor de ellos. ¿La podemos sacar? ¿Las podemos sacar bien? Árbitro. Bien, árbitro. Bien, 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 bien. Bien, árbitro. Pitando el final del primer tiempo. Ojito con Martín. Que está jugando mal. Y aún encima está cansado. Omar tiene el balón. Parece que va levitando. Pasamos el balón hacia atrás. Martínez. Martínez la puede abrir para... Oy, oy, oy. Omar. Vale. Martín no la pierdas. Martín no la pierdas. Vaya asistencia de Martín para Omar. Vaya asistencia de Martín para Omar. Que Omar mete gol. Bravo, 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 chicos. Bravo. Vamos a quitar a Martín. Está con 70. Creo que va siendo hora de quitarle. En el minuto 60. Vamos a hacer el cambio. Vamos a meter a Gracia. Martín está muy cansado. Y hay que hacerle seguimiento al resto. Vamos a ver el resto. Porque Martín está muy cansado. Rafa Martínez también. Y Oden, tal Iván de Beck. Siempre Oden, tal Iván de Beck. En el medio del campo. Iván de Beck es que es brutal lo que se cansa. Tenemos a Denis Sam y tenemos a David Martínez. Yendo 2-0. Igual meto a Denis Sam. Igual meto a Denis Sam cuando llegue a 70. A ver, a ver. Sacan en corto. Sacan en corto. De Bruyne. Oh, De Bruyne. No me había fijado. O Artur de Bruyne. En el medio del campo. A ver, Campillo ahí. Se la quita a Navri. Le cae a Artur. No, no. Vaya gol de Navri. Vaya gol de Navri. Ojito, eh. Ojito que igual con el cambio le he liado. Tenemos solo a Omar, eh. Oden, tal ya está en 70. Vamos a meter a Denis Sam. Buah, pero Van de Beck está justo con amarilla. Vamos a quitar a Van de Beck. Y, 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 y... Vamos a meter a David Martínez. Me da un poquito más igual. Vamos a bajar a Campillo. Creo que va a ser lo más, lo más importante. Vamos a poner, eh, Denis Sam, que es medio centro todoterreno. Media punta, es media punta, tío. Vale. Vamos a jugar así. Unai Olmo. Unai Olmo para Campillo. Campillo la vuelve a pasar a Unai Olmo. Podemos hacer una buena asistencia, ¿o qué? Tu, 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 tu. Yela Ver, Yela Ver, la pasa hacia adelante. Aquí le cae. Oy, 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 oy. Van de Beck antes de irse puede meter gol Omar, Omar, Omar. Se la quiere a tirar él. Van de Beck antes de irte. Oy, oy, oy. Vamos, Odental. No, Odental, no perdones. Antes de irte no perdones. Tienes que meter gol. Tienes que meter chicharro. Sale Silva. Entra Mané. No me gusta ese cambio. Mané siempre es fuerte en ataque. Hace mucha presión. Estamos jugando con ultradefensivo. Pero recordar. Denis Sam la pierde ahí. Artur Martínez. Vamos a ver. No, no, no. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar a Omar. Vamos a poner esto así. Y vamos a meter esto así. Sé que Luis no tal, pero creo que es lo más importante. Rematador. Medio centro recuperador. Y vamos a poner a Denis Sam. Medio centro todoterreno. Y vamos a poner esto así. Esto así. Medio centro recuperador. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver ahí. Omarcito. No, ¿por qué Omar? No tiraste. Villarejo. 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 No, no es capaz de coger el balón. Villarejo. La sacamos ahí. Nos están haciendo mucha presión. Algunos jugadores cambian de posición. A ver. Estamos con ultra defensivo. Creatividad. Disciplinado. Nos vamos a dejar de tonterías. Denis Sam que tire todo. Ahí está. Omar. Omar. Vale. Estilo de ataque de tal. Dispare cuando se pueda. Jugar con pases cruzados tempranos. Misto. Vamos a poner en este caso. Agresivo. Vale. Ya está. Ya está. No podemos perder este partido. Es muy importante llevarnos esta victoria después de lo del Inter. Ellos parece que van empatados. No lo sé. Minuto 93. Vamos a llegar al minuto 93. Gracia. Campillo. Tenemos nosotros el balón. Gracia. No pierdas el balón. Vale. Rafa Martínez. Rafa Martínez. Werly Luis. Werly Luis. Se la queda Denis Sam. Y golito de Denis Sam. Tranquilidad. Tranquilidad. Que nos da este golito de Denis Sam. Muy buena asistencia ahí. Un buen paso al centro. Y nos vamos a ir al minuto 94. De Bruyne cree hacer una internada. Pero se van a quedar con las ganas. Porque el árbitro va a pintar el final del partido. No. No va a pintar el final del partido. Uf. Ojito. Vaya partido. ¿Cuántas interrupciones? Minuto 96. Ahora sí. Arby. 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 Tiempo. Arby. Tiempo. ¿Qué? Me hace eso a mí. Me hace eso a mí. Y me da. Y me da un parraque. Chaval. Me hace un parraque. Omarcito con su doblete. Se lleva el MVP. Así que bien. El Inter de Milán le gana 1-5 al Lisboa. Que es nuestro siguiente rival. Y vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí. Chicos. Os lo digo así. A ver. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Van de Beek lesionado. Juego de herón. No puedo tal. Tielman quiere jugar. No vas a jugar. Quiere jugar. Vas a jugar poco. Vas a jugar. Rotación. Rubio lesionado. Tío. Pero ¿cuánto se me van a lesionar? ¿Cuánto se me van a lesionar? Armer quiere más oportunidades. Jugador de primer equipo. Por supuesto que vas a ser jugador de primer equipo. Eso no hay duda. Me cago en la mar salada. Chicos. Me cago en la mar salada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a plantarme ya en el día del partido. Así que nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.